Ya en el rancho grande. Familia de las redes sociales de Globo 98.7, soy Poncho Camarena y estamos hoy en la Colonia Constitución, o mejor conocida como La Consti. ¿Y saben qué? Venimos hasta este punto de la ciudad, cerca del Mercado Bola, porque todos tenemos un amigo que le decimos que es una rocola porque sabe todas las canciones. Vamos a ver si en La Consti son rocolas humanas. ¡Acompáñenme a verlo! Comenzamos con este reto y está un hermano aquí poniendo unos deliciosos tomates. ¡Hermano! ¡Y yo estoy aquí! ¡Y la pasión no me la sé, primo! ¡Ni modo! ¡No hay nada más difícil! ¡Que vivir sin ti! ¡Y te las hagas! ¡Aguas! 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 ¡Van a pasar! ¡Pásenle! ¡Titi me preguntó! ¡De muchas novias! ¡Muchas novias! ¡Y te las hagas, carajo! En la feria de Cepillín Me encontré una guitarra ¡Tara, tara! ¡Cepillín! ¡Cepillín! ¡Campaguita no sabes! ¡Era un rey de chocolate! ¡Con nariz de cacahuate! ¡Ah, de verdad! ¡Adiós, amor! ¡Me voy de ti! ¡Allá en el rancho grande! ¡Allá donde vivía! ¡Había una rancherita! ¡Qué alegre me decía! ¡Qué alegre me decía! ¡Te voy a hacer tus calzones! ¡De cuero! ¡Como los usa ranchero! ¡Ay, ay, ay! ¡Hola! ¡México lindo y querido! ¡Si muero lejos de ti! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Se la supo, compadres! Familia de Globo 98.7 Un aplauso para la colonia La Conce Porque se supieron todas Cuéntanos en los comentarios A qué colonia te gustaría que fuéramos Para que te pongamos a cantar A ver si es cierto, ¿eh? Comparte este video Comenta Y además, lo más importante, disfrútalo Continuamos con más videos urbanos En Globo 98.7 Soy Poncho Cabanera ¡Hasta la próxima! ¡Bye, bye! ¡Suscríbete al canal! Gracias.